El Barça parece que gana si tú quieres, porque en la primera parte ha sido una exhibición tuya. Creo que el equipo, como dije recién, los primeros 60 minutos hizo un gran partido, manejando el partido prácticamente del primer minuto, sacando el gol de ellos que no hacen la falta, después hicimos todo nosotros, teniendo la pelota, creando ocasiones, y como dije, bueno, relajamos también el cansancio de llevar poco partido, hizo que se no complicara el partido. Oye, ¿qué le habéis dicho a los compañeros a Pedro? Porque claro, ha sido su guión soñado. No, nada, la verdad que ahora estuvimos festejando acá un poquito, pero se lo merece por todo lo que le dio y le sigue dando al club. La verdad que no sabemos qué va a hacer él, es una decisión de él, pero decía lo que decía él, le decíamos lo mejor, porque se lo merece. Igualmente, nos vemos, Leo. Muchas gracias.